Pues buenas tardes, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la Sierra Cruiser Kings 2 de sucesión Vamos a declarar la guerra a la gente de Slevis Holstein, vamos a por ellos ahora mismo Pero antes de nada, vamos a cambiar un poco nuestro foco, ¿no? Somos relativamente decentes en marcial y en aprendizaje, así que vamos a ponernos para ir a la guerra Va a ser la última carga del duque Heinrich III, vemos que tal sale Y bueno, nos han revocado tanto el ducado de Gese como el condado de Marburg, por desgracia, ¿vale? Creo que no lo puedo recuperar Pero bueno, va en contra de la voluntad de nuestro consejo, veremos si se dejan que declaremos la guerra aquí Creo que es interesante, sí, sí que podemos Así que vamos allá, en principio tenemos superioridad De varios tipos, veremos que tal se da Oh, a nuestra esposa le caemos mal Porque somos feos Ya sé si no he conocido, bueno, 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 bueno ¿Qué forma de tratarnos es esa? En fin Vamos a mover nuestras tropas La juerga y la parranda terminan Oh, quiero perder el rasgo deprimido No, no quiero perderlo Ah, podemos ganar maestro del juego Flanco, angosto, marcial, diplomacia Sí, sí, vamos a ganarlo Vale, responde a nuestra llamada a las armas Y ahora si les podemos ganar Es posible que no podamos, ¿vale? A ver que acumulemos nuestras tropas A ver en qué queda todo esto, ¿ok? 4.000 hombres tienen por aquí Ah, bueno, ya hay 8.000 por aquí Pero es una guerra contra Gese que no nos viene a cuento, ¿vale? Lo bueno es que durante nuestro reinado se ha debilitado bastante el imperio Que quieras que no Nos puede venir bien De aquí un tiempo Vale, vamos a tratar de llevar nuestras tropas Ahí que son 600 hombres Al fin y al cabo no me parece una cifra despreciable ¿Qué te has metido, hija? ¿Me revoca algo más? ¿Varonía de Berlín? Hijo, ¿estás tonto? Me ha revocado la varonía de Berlín Este Kaiser es imbécil perdido, tío Este Kaiser es tonto Me ha revocado ya dos cosas, tío A ver, supongo que se lo voy a dar Porque... A ver en qué queda esto, tío Pero como se ponga muy tonto Me voy a querer independizar yo también, ¿eh? La está liando nuestra... Señor esposa, me temo Va a perder ahí bastantes hombres Si educaba de Brandenburg, una puta mierda Me revocas tú, Brandenburg, coño Tío Tío, no me voy a dejar que me revoque Brandenburg O sea... Ni de coña ¿Sabes? No sé ni qué estoy asidiendo aquí Supongo que la varonía está de Berlín En fin, esto se ha transformado en una guerra un poco extraña Segunda guerra contra la tiranía del Kaiser Kuntram Bueno, normal que se esté reblando la gente contra ellos, tío Contra él Es que me acaba de quitar Tres provincias por la puta cara No sé A ver, tengo a 5.000 hombres No creo que pueda hacer mucho Pero... No sé, vamos a intentar vender cara a nuestra alma, ¿no? Mientras defendamos nuestro territorio Lo que pasa que... Claro A ver, si es contra el Kaiser Tenemos que tomar esta provincia de aquí Es que hay demasiada gente, tío Tío, que hijo de puta Habría rechazado Berlín directamente Pero es que Brandenburg no se lo voy a dar ni de coña, tío O sea... No Y unos mínimos Una serie de líneas por las que uno no pasa Estefan Consejero, tío ¿Qué es este título de consejero? Consejero, consejero Vale, puedo reclutar unos mercs Porque esa no es Zilith, tío ¿Por qué salen ahí los mercenarios, tío? Nada, son demasiados Esto no va a ser ya, ¿no? Buah, son muchísimos, tío Campesinos Sean aquí los hijos de puta, tío Aquí sale Podamos ganar una batalla Es que son nueve mil, tío Es demasiado A ver, tenemos la provincia súper mejorada Igual tarda un poco en asediar Pero tiene pinta de que esto está avanzando muy rápido Es que son nueve mil Es demasiado, tío Si acaso nos ayudas a nuestra esposa Pero es imposible Tío, esto está más bug Su puta madre ¿Por qué es la cuestión esta De estar en una rebelión? A ver, tenemos ocho mil y pico Probablemente podría sacar otro mercenario Pero ¿por qué salen ahí los mercenarios? Hay que indicarle a algún modo Que no están allí mi... ¿No? Y voy a decir Hay que indicarle a algún modo Que mi capital está en Brandenburgo Pero es un poco absurdo, ¿no? Emitir declaración de redención ¿Qué es esto? Exigir al líder de la iglesia católica Esperando que te perdonen los pecados Y te levanten la excomunión ¿Me has acumulado, tío? Quizá por eso he empezado a cebarse conmigo el rey Puede ser Pero no tiene mucho sentido tampoco Vale, no me siento lastivo Ocho mil setecientos, tío Si gana Si gana, ¿qué pasa, tío? Nos encarcelan Viste, tío, es un hereje de mierda, tío No, no, no es hereje A ver, podemos esperar a que tengan algún evento Que les haga daño Vamos a comer Vamos a volvernos gordos Ser felices Un gatito demanda la atención Pateamos al gatito Estamos cabreados con la vida ya Digamos todo Hostia, mala suerte Tenemos un rey que es un déspota Estamos cabreados con nuestra mujer Le ignoramos también Bueno, fuera Ya que no nos pongamos gordos No sé por qué le interesa a nuestra mujer Que no estemos gordos Mi esposa no está bien últimamente Ha perdido pesos Y sufre episodios de fatiga A todos nos esperan la enfermedad y la muerte Deja de agobiarme Ojo en qué plan estoy, ¿eh? Hay mil hombres sin levantar Ocho Ochenta y ocho ¿Qué? Bueno ¿What? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué demonios? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, tío? ¿Estoy flipando muchísimo? Supongo que está todo el mundo en contra del Kaiser o algo así ¿Pero qué demonios, tío? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿No sabe que haya gente? No sé No sé ¿Qué demonios ha pasado, tío? Pero no me voy a quejar Supongo que la gente se ha rebelado contra la tiranía Del rey o algo así Del rey o algo así O han aprovechado nuestra rebelión de algún modo Siento con vida Perdemos depresión Bueno Bueno, ganamos la revuelta contra los esclavos Iba a decir Tanto Imperator Rome Ganamos la revuelta ¿Podemos desterrarle? Tío, antes salía más lo de desterrar, ¿no? Ese tío se le solía sacar mucha pasta Ganamos Ganamos Tío, estoy flipando muchísimo No sé qué cojones ha pasado Pero no me voy a quejar Porque tengo acceso a todas las tropas de todo el mundo Y no sale que estoy ni siquiera enfrentado con ellos No entiendo nada Es que en realidad tienen pocas cosas para asediar ellos Duque Gerardo ha heredado el Ducado de Misnia Este hijo de puta Tiene que matarle 100% Oh, hay un montón de gente por la labor Sí, vale Pues te va a palmar Esto es buenísimo Vale ¿Y con quién nos podemos casar? Demasiada gente, ¿no? Condesa Suponga que es como que Cuenta ahora como que somos independientes O algo así Nos casamos con esta mismamente En fin No sé en qué va a quedar todo esto En principio somos nosotros los líderes de la guerra Así que Veremos 4% Encima va a ser tolar esta guerra Mami, aquí les pillamos ¿Qué tengo que hacer en esta guerra, tío? Si darle absolutamente todo En fin Es bastante random todo esto Probamos el plan Let's go O sea, en teoría la idea es que nuestra hija pequeña Princesa Bárbara Acabe heredando El título de su madre ¿No? A ver, a ver En qué queda todo esto Vale, 11% Vale, ha muerto Ok ¿Y quién es el tipo ahora? Su hijo Vale Hay un montón de gente todavía a favor A ver si hay posibilidades de que el plan de asesinato tenga éxito ¿Y aquí qué guerra se están pegando de leches? Oh, poseído No, no, no me voy a dejarlo Bueno Se haga alguna rebelión Supongo Ahora, su capital es esta, ¿no? Bien Sí, ¿no? Es una única provincia Mila Joder, me viene así de un montón de cosas, ¿eh? Lo tonto Venga, 47% Esto va viento en pop a toda vela Este mundo es demasiado cruel para los niños Este mundo es cruel y random Random es un tanto Estamos ganando un montón de pasta también de los asedios 57% Let's go 10.000 hombres Vale, aquí hay 3.000 Habría que ir a por ellos Vamos a por ellos ¿Y qué pasa cuando acabemos esta guerra? Que seguro que vosotros tenéis interés Y yo también Convertirse en la felonardo Tiene una reclamación fuerte Pierde prestigio Habría que ir en favor de rey Valter de Aragón Molaría que fuéramos nosotros el rey Pero bueno Salimos a ser una leyenda Contra el matrimonio Con esta tía, ¿por qué? En fin, hazlo Yo qué sé Bueno Lo que conseguimos con esta guerra Que no nos quiten Brandenburgo Que eso está muy bien Muy random todo esto Pero bueno Supongo que ese tío era un tirano ¿No? Que la gente estaba harta Paramos El sabio, dice El gilipollas Let's go ¿Y esto en qué posición nos deja? Duque, ¿no? Pero podemos hacer Usurpar Oh, podemos usurpar Hutlandia Ahora nos deja Bueno Pues eso que nos llevamos Entonces estamos aquí En nuestra inocente guerra Por reclamar algunas provincias Tío Vamos a acabar Una pedazo de guerra Eh Gorda, tío Crear linaje Hombre, esto molaría Gobierna en paz 15 años Can we? No We can't Ya os lo dijo Gobernar en paz Muy difícil Nah, esto no me lo enseña todavía En fin ¿Vamos a dejar por aquí este capítulo o qué? Sí Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao, chao